Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo por Instagram Que por cierto, si no me seguís por ahí, seguidme porque estoy abriendo el Advent Hack Y el calendario de Adviento cada mañana en Stories Así que hay cosas divertidas por ver Os pedí que me dierais ideas para vídeos Y una de las más pedidas ha sido otro vídeo de ideas de regalos He hecho una lista aquí en mi iPhone, en mis notas de varias ideas Porque hay muchas que os di en un vídeo de un Christmas Hack de hace uno o dos años Que os lo dejaré arriba en tarjetas Que era un vídeo bastante ya completo y extenso donde os daba pues bastantes ideas Pero bueno, hay algunas ideas que se me han ocurrido ahora sin plan nuevo A ver si os puedo ayudar un poco con el tema de regalos Aunque quizás somos un poco justitos de tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué os parecen estas ideas Y si os sirven, pues digo, happy flowers Mi idea era hacer un top 10 de ideas Pero al final me han salido como que 12 Pero hay algunas extra dentro de la lista Así que, bueno, van allá unas cuantas ideas random de regalos Tendréis abajo en la cajita de información links de las cosas que pueda encontrar O de algunas cosas que yo os voy a recomendar que son cositas que yo tengo, etc Abajo en la cajita de información links de Amazon, etc Ya sabéis cómo funciona Pero del resto de cosas os voy a poner, pues a lo mejor os pongo alguna foto random O os explico Pero bueno, en general son ideas para que os inspiren un poco a vosotros para vuestros regalos Y vamos a empezar Con la primera cosa, que es una cosa que a mí me encanta Y por cierto, Alberto Díaz Que son los difusores Los difusores y la aromaterapia es una cosa a la que me vicié hace un tiempo He tenido desde hace bastante tiempo un difusor en la habitación Que me ayuda a rollo humedificar el aire más que lo de las olores A mí me gusta que me agobio mucho con la calefacción Sobre todo se seca mucho el ambiente Entonces con el difusor es como que está mejor Y ya si le queréis poner olorcitos En Amazon tenéis un montón de packs de diferentes olores Que creo que son ideales para regalar Porque así podéis, le dais a la persona el difusor Que tenéis tamaños, diseños, un montón de cosas Yo os recomiendo que cojáis uno grande Yo los tengo de 400 o 500 mililitros Que así no tienes que estar llenándolo cada dos por tres Y los que hacen lucecita también son muy guays Porque los puedes tener como de luz ambiente en la habitación Y creo que es un tallo muy chulo Y que además puede ser pues original, ¿no? Si sabéis que esa persona ya no tiene difusor Pues abajo os dejaré diferentes difusores y packs de olores Ya os digo, mis dos olores favoritos Que yo los tengo en tamaño grande Son la lavanda Que me ayuda un montón a tranquilizarme En plan el estrés y a dormir mejor Y luego el peppermint No sé qué tiene ¡Oh! Me encanta La segunda también es muy yo Que ojalá me lo reclaran a mí Que es una tarjeta regalo Pero no una tarjeta regalo cualquiera Sino una tarjeta regalo para un tattoo Ya os dije en uno de los blogs más anteriores Que tengo muchas, muchas ganas de hacerme tattoos Aunque me voy a esperar seguramente de cara pues a mi cumple O algo así Pero una tarjeta de un ballet regalo Pues vale por un tatuaje De vuestro estudio de tattoos favorito O cualquier cosa así Puede ser algo muy guay Porque generalmente tienen una fecha caducida muy larga Podéis diseñar con tiempo el tattoo y tal Y creo que es un regalo muy muy chulo Vamos centrándonos un poco más En conocer a la persona a la que le vamos a regalar Y si sabéis que tiene un personaje favorito Yo que sé, Iron Man Le encanta Marvel Le encanta Batman Le encanta Estudio Ghibli Cualquier cosa de estas Lo que podéis hacer Es hacer como un mini pack De, sabéis que soy yo muy fan De los regalos estos de mini packs Que luego os Y si habéis visto el otro vídeo Sabéis que os recomendé un montón de estos packs Pero podéis coger Y empezar a buscar cositas de este personaje Pues yo que sé O sea, un pijama Una taza Cositas varias Entonces le montáis un paquetito Y le regaláis una cosa De alguien que sabéis que le va a encantar Porque es su personaje favorito Tengo que deciros que también Este regalo lo he hecho un poco Pensando en el tema de la cuarentena Y el confinamiento Pero Una de las cosas que yo descubrí en cuarentena Fue mi amor por las plantas Entonces creo que Regalar una planta Puede ser algo como muy muy guay Y que podéis hacer Buscar tiestos de estos divertidos O incluso un kit de estos Para plantar especias Si a la persona que le estáis regalando eso Le gusta cocinar De estos tiestos que puedes tener en la cocina Y un montón de cositas así de detalles Os dejaré abajo links Pero creo que es una cosa muy chula Si sabéis que a la persona Le gustan las plantas Y puede mantenerlas vivas Si no, tenéis opción siempre de El cactus La planta grasa Barra planta suculenta Soy muy fan Yo de estas Lo sabéis Tengo un montón en casa Aloe veras Todas estas cositas Podéis regalar Creo que es un detalle muy chulo Lo repito Si sabéis que a esa persona Le gustan estas cosas Y ya pues eso Podéis buscar Huertos urbanos Ya nos podemos venir arriba Con todo el tema de las plantas Incluso tiestos colgantes Para decorar Ideas Pasamos ahora a lo que os digo De los regalos packs Que son ideas De cositas varias Pues para personas Que sabéis que quieren empezar Por ejemplo Un hobby nuevo Alguien que quiere empezar A aprender A tejer A hacer crochet O alguna cosa así Pues le compráis Los materiales básicos Para empezar Y le montáis un paquetito Todo mono Y eso es un regalo Súper chulo Recuerdo que os dije Pack del bullet journal Le regaláis una libreta Bolis chulos Washi tape Scrapbooking Detallitos y material De scrapbooking Lettering incluso Un libro de estos Para aprender a hacer lettering Y un pack de bolis de pincel Una cosa muy chula Que vi en el little Creo Era un pack cervecero Que tenéis dos opciones aquí El pack de coger Comprar Diferentes cervezas Artesanales Internacionales Diferentes Y hacer un pack Original de cervezas Para regalar a alguien Que sepáis que es muy fan De la cerveza Lo mismo con el vino O con otras cosas De beber O comida Yo que sé Incluso libros de recetas Con los materiales Para probar Y luego sé Que hay kits Para hacer tu propia cerveza Que eso también Puede ser muy chulo Pasando a otras bebidas Dos de mis favoritas Son el café Y el té Con esto tenéis Muchísimo juego Porque podéis hacer un pack Muy chulo Con una taza Un infusor Diferentes tipos de té Para probar Infusores Estos que tienen formas Súper divertidas En plan de una ballena O cosas así Que van dentro de la taza Y con el café lo mismo Una taza súper chula Diferentes cafés Para probar Incluso una cafetera De estas De diseño así Que van con el filtro Y son súper Súper guays Y el último pack Que se me ha ocurrido Es uno que viene mucho De esto del confinamiento El pack de El gym en casa Les regaláis Una esterilla de estas Para hacer yoga Como la que tengo yo Aquí en casa Unas pesas O un step O alguna cosa Una pelota de estas de yoga Lo que se os ocurra Que le puede hacer más gracia Pues eso Para estar en forma Ahora que ir al gimnasio Es un poco complicado Dejamos de lado Ya los regalos De packs Y voy a daros también Otras ideas En el vídeo anterior Os dije Los regalos personalizables Siempre son muy clave A mí me fascina Todo lo que sean Cosas con fotos Es como un regalo A veces muy cutre Pero si se hace bien Puede ser muy chulo Y una de las cosas Que hice el año pasado Fue regalarle A mi familia Un pack de imanes De estos de chips Personalizables Que te haces la foto Y tienes un montón De imanes Para la nevera Y yo me hice un paquete Esto para mí Porque me encantaron O sea Eso puede ser un detallito Muy chulo Hay de todo Hay opciones para hacer de todo Tazas Pijamas Lo que sea Pero a mí Lo de la idea De los imanes Me gustó un montón Por eso Porque los tienes en la nevera Y quedan súper bonitos La siguiente categoría Barra ideas de regalos Es muy genérica Pero son cositas de decoración Aquí entra todo Podéis regalar desde Fairy lights Como estas de aquí O de las de alambre Que sabéis que a mí me encantan Tengo Fairy lights En todas las habitaciones De la casa Lo dicho Marcos de fotos En los que pongáis fotos vuestras Con vuestros amigos A los que les estáis haciendo el regalo Eso también es un detalle Que a mí me gusta mucho hacer Y que me hagan Porque es algo que me encanta Tengo también Repito Toda la casa decorada con fotos Podéis regalar Funkos Pósters Cuadros Láminas Incluso podéis regalarle Un pack de marcos Para que se haga su propia gallery wall Que como lo que sabéis Que también me hice yo en el sofá Que es una cosa que también es muy chula Es una opción diferente De Pues por no regalar pongos Que digo yo Los pongos son es aquello que te regalan Y dices ¿Y esto dónde lo pongo? Pues por evitar eso Pensar en opciones diferentes De cositas De Generales Aunque sean así Cositas de decoración De una plantita Las fairy lights Cualquier cosa que sepáis Que le puede gustar O si sabéis que tiene Tiene ganas de tener una manta Muy suave para el sofá Ahí hay ideas Creo que una de las claves Para regalar Es estar atento A cuando la gente te va diciendo Ay pues me gustaría probar esto Y pues me ha gustado esto Y entonces tú haces una nota mental Para saber O cuando ya sabes Pues esto no Que le gustan Cookie Monster Que le gusta tal personaje Que sabes que es muy fan del té Que sabes que una de sus cosas favoritas Por hacer es scrapbooking Pues todas estas cosas Te ayudan a tener ideas Para los regalos La siguiente Categoría de regalos Es a la que yo he llamado Aprender cosas nuevas Que aquí Esto se me ha ocurrido Digo Bueno pero es una buena idea De regalo Que tenéis una persona Que durante el confinamiento Le ha dado por aprender A tocar la guitarra O que le ha picado el gusanillo Por aprender a tocar el piano Ya está Regalo al canto No el piano o la guitarra Porque os podéis arruinar Pero podéis buscaros Un libro Método de ejercicios O partituras De sus canciones favoritas Y hacerle el pack Con esos detalles O si tiene una guitarra Pues le podéis poner Púas Una cejilla nueva Un afinador Cositas así Que sepáis que Le pueden gustar O detalles así De decoración Que sean de música Otra cosa que Puede ser que os haya dado Para aprender en el confinamiento O seguir aprendiendo Como amo a Los idiomas Esto da muchísimo juego Porque dentro del pack Podéis meter El libro Para aprender el idioma Libretas Para que se haga sus apuntes Hacer un estuche Con bolis Y tal Flashcards Para que estudie vocabulario En fin Todo lo que pueda necesitar Para su estudio Lo mismo que decíamos De los packs Pues alguien que quiera Aprender a coser A hacer caligrafía Pues le hacéis el pack Para aprender Una cosa nueva Ya llegamos al final Me quedan solo creo que Dos ideas por comentaros Y una de ellas Es regalar ropa Cosa que suele ser Muy difícil Muy complicado Pero creo que este 2020 Nos lo ha puesto fácil Porque creo que todos Y digo todos Hemos vivido este 2020 Encerrados en casa Con los chándalos El pijama La bata La manta Ahí lo tenéis O sea 2021 pinta que Quizás también Les vamos a sacar Provecho a estas cosas Así que Zapatillas de estar por casa Una mantita para el sofá Pijamas De estos calentitos Súper suaves Chándalos cómodos Cookies también Para poder salir a la calle Pero que estás Súper cómodo en casa Sudaderas peluditas Y calentitas Y ya por último Para esa gente Que dices Es que tiene de todo Es que no sé Qué regalarle Es que Pues podemos recurrir A los vales Barra tarjetas de regalo Barra experiencias Los cofres ¿Sabes? O podéis incluso hacer vosotros Cogéis a mano Un papelito Una cartulina mona Hacéis un sobre Y vale por un día De irnos a montar a caballo Vale de un día Para ir a hacer Una vía ferrata Lo que sea No tenéis por qué Buscaros una Una caja Que además Esas caducan Y como estamos ahora Es un poco más complicado Pero podéis hacer ese vale Y decir Acordamos un día Que se pueda Podamos salir O que nos apetezca Hacer este plan Y lo montamos Al igual que las tarjetas De regalo Estas pues Tarjeta de 50 euros De Amazon O de Netflix O de lo que sea Puede parecer regalos Un poco fríos Pero a veces Llega un punto En el que dices Es que esta persona No sé qué necesita O preguntas Que esto es otra de las cosas Que nosotros hemos hecho Este año con mi familia De decir Para no regalarnos cosas Que no necesitamos O que ya tenemos Pues hemos hecho Como una lista De ideas De cositas Que esto también Lo hicimos Para cumples Con mis amigas El año pasado De decir Vale pues mira Yo puse Ropita o cosas Cozy de invierno Cualquier chorrada De Japón Cualquier cosa De papelería Y de ahí Tienes al menos Una guía Esto también lo podéis Hacer con la familia Y los amigos Por ejemplo decir Oye pues mira Me quiero comprar un jersey O unas bambas Que llevo tiempo pensando O mira me hace falta Una pantalla nueva Para el ordenador Ideas Un aspirador para casa Lo que sea Cosas así Que podéis hacer un poco De brainstorming En general Con toda la familia Para saber exactamente Lo que necesitáis Y si no Pues os he dado Un montón de ideas Tenéis arriba En las tarjetas El vídeo Donde hay más ideas Aún Pero en general Eso sería un poco Todo lo que se me ha ocurrido Para este vídeo Espero que os ayude Pero yo creo que Los packs así Más personalizados Con cositas y detallitas Varios Podéis poner hasta chuches O lo que sea Que sabéis que a esa persona Le gustan Yo creo que esos son Los que dan en el clavo Aunque sean simples detallitos Pero tienes un pack muy mono Y que sabes que le va a gustar 100% a esa persona O sea que Muchos ánimos Con los regalos este año Yo los tengo casi todos ya Así que nada Que espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido Decidme abajo en comentarios Ideas para otros vídeos Del Christmas Hack Que os apetezca ver Y nada Os recuerdo que tenemos Un vídeo cada día Hasta final de año Me podéis seguir en Instagram Para no perderos El adven hack Tenéis el enlace A Patreon Donde hay contenido exclusivo Y demás abajo Mis descargables Los tenéis en la página web Y nada más Que espero que os haya gustado Y nos vemos mañana Con otro capítulo Del Christmas Hack Adiós